Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Flor Toraya. En este espacio te comparto mi camino en la búsqueda del balance personal. El tema de hoy es cuando todos saben que te despidieron del trabajo, menos tú. Esta sala la empiezo con la frase, cuando se cierra una puerta, otra se abre. Pues bien, hace algunos años, era un 22 de diciembre. Ya casi lista para la Navidad, decido ir a la universidad donde trabajaba. Era mi rutina como maestra. Siempre, al final de cada semestre, limpiaba mi locker, tiraba lo que nos servía, revisaba mis libros, mi material, etc. Paso a la dirección para despedirme, desear felices fiestas y preguntar sobre las materias que impartiría el próximo ciclo. Pues bien, la respuesta fue increíble. No, Flor, tú no estás considerada para dar clases el siguiente semestre. Después de varios años de trabajar ahí, no lo podía creer. Los que son maestros saben lo que eso significa, pues conseguir trabajo cuando ya todas las instituciones educativas están cerradas por Navidad, era prácticamente imposible. Por lo tanto, era quedarse sin trabajo por lo menos un semestre completo. ¿Qué podía hacer? ¿Qué opciones tenía? Era diciembre, dos días antes de Navidad. De pronto recordé una vacante que me habían comentado hacía ya varias semanas. Vi la hora, era casi las dos de la tarde. Me limpié las lágrimas y así, con los ojos rojos, fui a tocar las puertas. Llegué a la hora de la comida, sin embargo, me recibieron con una sonrisa. Me pasaron a las oficinas y me entrevistaron. Para no alargarles el cuento, la oferta fue de un horario completo y el doble de sueldo. Todavía recuerdo ese tiempo, uno de los mejores trabajos que he tenido. Aprendizaje constante, capacitación, trabajo en equipo, en fin. Ese despido, en plena época navideña, me dolió mucho por la forma en que lo hicieron. Pues, si no hubiera ido a limpiar mi locker, me hubiera enterado hasta el siguiente mes, en enero, cuando regresáramos de las vacaciones por Navidad y Año Nuevo. Se cerró una puerta, pero se abrió otra. La vida nos da sorpresas, como dice la canción. Fue una bendición ese despido, pues me llevó a otro lugar donde aprendí mucho y tuve la oportunidad de conocer profesionales de la educación que hasta la fecha todavía admiro. Muchas gracias. Soy Flor Toraya. Hasta la próxima. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Con tu apoyo, podré seguir haciendo videos.